¡Adiós! Eres un manco ¡Claro que sí! Yo siempre he estado preparada, manco ¡No! Alex, ¿te vengo a retar un pvp? Eres una tramposa Voltea Atrás ¡Sorpresa! Uy, ya casi me ganas ¡Adiós! ¡No! Me ganaste por tramposa Estaba tranquilamente a punto de grabar unas partidas de clasificatoria Cuando una niña vino a mi casa Y esto fue lo que pasó ¿Quién? Yo Alex, ¿te vengo a retar un pvp? Porque te crees muy pro, pero eres un manco Ok, vamos Ok, botsita ¿Entonces ya estás preparada para el pvp? Claro que sí, yo siempre he estado preparada, manco Vale, pues vamos al pvp Oye, espera, pero tú pon la sala No tengo salas Ponlas tu bot Ay, yo sabía que no ibas a tener salas Pues esa cuenta de botsita Mira tu nombre Pero ok, yo la hago Vale gente, ya nos encontramos aquí en la partida Y aquí está esta niña que no sabe lo que le espera ¿Crees ganarme? Sí Vale, pues mira Voy a empezar a comprarme la peor arma del juego Tú cúmprate el arma que tú quieras Vale, te veo en el centro, ¿ok? Vale, ok ¿Sí sabes en dónde o estás muy botsita? No, no sé Vale, vale Te veo en el centro, ¿ok? Ah, donde ya sé, en el circuito Sí, 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 sí Uy, no me deja ganar las armas Vale, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás? En el círculo azul A ver No te veo, no te veo Ok, ya te vi, ya te vi, ya te vi Mira, estoy atrás de ti No me estás haciendo nada de daño Adiós ¿Qué te pasó? ¿No que eras muy pro? Pues sí, pero no sé cómo hiciste Vale, como mira Estoy seguro que no me vas a ganar ni una sola ronda Me voy a comprar una... Me voy a comprar la peor arma del juego Me voy a quedar con esa arma Espero que ya tengas una arma buena, ¿eh? Vale, vale Te veo ahí en el centro, venga Vale, vale, ahí te veo A ver, ven Estoy atrás de ti Eres muy noob Oye, no puedo ganar esto Vale, vale ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Vale Uy, ¿qué arma te compraste? Creo que... Oh, una minibus Y no, no, no No, no me vas a ganar Eh, se me trabó el juego Eh, no No me mates No me mates Se me trabó el juego Ya me mat... Eres una tramposa No que según eras muy pro Y te maté Pero porque se me salió del juego Pero ahorita voy a entrar Y no me vas a ganar ni una ronda más Eso veremos A ver, a ver Voy a comprar armas Uy, ya me compró armas en automático Vale, ¿en dónde estás? Ven para acá, Bochita A ver... No te veo, no te veo ¡Ah, ya te vi! ¿Sigues teniendo esa arma toda fea? ¡Oh, cuidado, cuidado! Vale, ¿qué pasa? Todo rojo No me vas a ganar ni una ronda, Bochita Vale, Camilén ¿Dónde estás? Que no te veo Ven a por mí, Bochita Vale, ya creo que ya te vi Creo que ya vi dónde estás A ver... Uy, uy, uy A ver dónde... Eh, deja de esconderte Estás campeando Como una noob Eh, te subiste, ¿verdad? No A ver, voy a ver Creo que estás por aquí ¡Ah, ya te vi! ¡Ah! ¿Qué arma traes? ¿Por qué te compras esa arma fea? Uy, ya casi me ganas ¡Adiós! Vamos 3 a 1 Si te gano 3 más Te voy a poner un castigo, ¿ok? Ok Vale, voy a por ti, ¿eh? Me estás haciendo trampa Tú no me podrías ganar ¿Cómo no te voy a poder ganar? Si eres muy noob ¡Ey! Se me está trabando el juego horrible No me vayas a matar Espera, espera No me mates No me mates Vale, que se me abre rápido el juego Por favor, no me mates No sé por qué se me está trabando tanto Seguramente tú me estás haciendo algo, ¿verdad? No A ver, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás? A ver Es que... Ok, ya te vi, ya te vi, ya te vi ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¿Qué quieres? ¿Dónde estás? Porque estoy atrás de ti ¡Ja, ja! Eres muy manca A ver ¡Ey! ¡Eh! Pero... Uy, ya te compraste mi P40 y todo Uy, creo que pega más la zona que tú ¡No! Me vas a matar A ver, ayuda Ojalá que... Ojalá que te mames A ver ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! Te bajé mucha vida, bot A ver Vamos 4 a 1 Vale, voy a por ti, ¿eh? ¡Uy, uy! Me estás bajando mucha vida ¿Qué arma te compraste ahora? ¡Uy! ¡Una AK! ¡No! A ver Eh, no voy a dejar que tú me ganes Me voy a ir a eliminar por la zona A ver si quieres venir a por mí Aunque sea para regalarte una ronda, botsita A ver Ahí Bueno, gané ¡Ja, ja, ja, ja! Solamente con la ayuda de la zona puedes Esto no puede ser posible, botsita Te tengo que ganar ¡Ja, ja, ja! No creo que me ganes Mira, te veo aquí en el centro donde está la luz azul ¿La puedes ver? ¡No! Uy, uy, uy Pensé que me ibas a dar más batalla, ¿eh? Ya casi voy por la... ¡Ah! Sí me estabas viendo Solo que estabas escondida, tramposa A ver Pues, así soy ¿Ah, sí? A ver ¡Ja, ja, ja! No me haces nada de daño Yo pensé que ibas a... ¡Gané! Me ganaste por tramposa No sé cómo no te bajé más vida Pues porque tú siempre has sido un manco, botsito ¡Ja, ja, ja! A ver Vale, mira Vamos 4-3 Te estoy dando la oportunidad de que me ganes, ¿eh? Así que compra tus mejores armas porque... No creo que me ganes, niña Vale, ya no te voy a dejar ni una ronda más No entiendo cómo me has sacado 3 rondas, ¿eh? Pero no te voy a dejar que me ganes ni una más Así que ven, ven a dónde estás, a dónde estás A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿En dónde estás? Estoy seguro que estás aquí ¡Ajá! Lo sabía, lo sabía ¿Qué haces siendo hacia allá? A ver, a ver, a ver, a ver ¡Uy, ey, ey! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué opinas de eso? Pues que eres un manco Y además no me voy a dejar ganar Vale, te veo aquí, ¿eh? Te veo aquí Te veo por aquí A ver, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás? No te veo, no te veo ¿Hacia dónde estás yendo? No, no estoy por ahí Tú te bajaste ¿Qué haces allí abajo? A ver, creo que tú estás de este lado Vale, vale, vale Yo te esperaba arriba Creo que arriba podía ser un poquito mejor el PVP Pero creo que te bajaste, ¿verdad? Sí, porque ahí es donde está el círculo Ah, ¿fuiste al círculo? Claro que no Estás en la carretera, ¿no? No Ah, ya te vi Ya te vi ¡Ja, ja, ja! Mira, te veo y ni siquiera sabes en dónde estoy ¿Ya me viste? No, espérate Ya me viste ¡Oh! Ya ¿Me diste la cabeza? ¡Claro! Y no te bajas nada de vida No puede ser Sabía que eras un manco Vale, pues cómprate tus mejores armas, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, el AK te está sirviendo muy bien, ¿eh? Y eso que no tienes atributos Vale, bochita Te veo en el centro, ¿eh? A ver, ¿en dónde estás? Creo que estás por aquí atrás ¿Te metiste adentro? Sí Te metiste adentro Mira Voltea Atrás ¡Sorpresa! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué opinas de eso? Pues que... Eras un manco ¡Oh, ya te gané! Pensé que faltaba una ronda ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Oh! Al terminar el PvP Esta niña se enojó bastante Y esto me dijo Pero esto no se va a quedar así Pues bueno, cracks Como lo vieron Creo que no se fue muy contenta Así que si quieren que le dé otra oportunidad Y que la entrene Para que sea una mejor jugadora Dejen su like Y comenten ¿Qué les pareció este video? Así que nada, gente Yo soy AlexGo Y nos vemos En un próximo video ¡Adiós!